Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Amén, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En esta mañana y aquí frente a Jesús sacramentado y atendiendo la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a orar pidiendo al Señor que cese la pandemia que estamos sufriendo en el mundo entero. Señor, queremos, Padre Santo, expresarte nuestro sentimiento de gratitud por todas las cosas buenas, por todas las bendiciones que Tú nos das. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, por todas nuestras culpas, nuestros pecados, por todo aquello que pensamos, decimos, hacemos y contradecimos el querer Tuyo para con nosotros. Una vez más queremos dejar en Tus manos, Señor, nuestra intención con humildad y con sencillez. Quizás no la merecemos, Tu bendición y Tu gracia, pero Tú, Señor, sabes que la necesitamos y hoy más que nunca para nosotros, para nuestra familia, nuestra comunidad, para nuestra patria Colombia y para el mundo entero. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas, atiende nuestro clamor y nos acogemos a la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Padre Santo, en este día especial de la Anunciación, en esta solemnidad, te pedimos también, Santísima Virgen, que interceda ante su Hijo para que Él nos bendiga, nos asista y nos acompañe. Haz, Señora nuestra, que Tu amor permanezca en cada uno de nuestros corazones para que no perdamos la fe ni la esperanza en que Tu, Señor, muy pronto nos dará la gracia y la bendición que el mundo entero te aclama y te implora en este día y todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Amén.